El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, exhortó a la diplomacia dominicana a ser más agresiva en la defensa del país ante campañas negativas internacionales. Residentes en diferentes barrios de la capital y la provincia de Santo Domingo saludan el que el 911 de ahora en adelante atienda denuncias de altos niveles de ruidos. El CODIA aún no tiene respuesta sobre las innumerables edificaciones agrietadas en Barahona, entre estas varias escuelas, producto del temblor ocurrido el pasado martes en esa provincia sureña. Un hombre muerto y dos policías heridos fue el saldo de un supuesto enfrentamiento a tiros anoche en el populoso sector de los Guandules de la capital, informó este jueves el vocero de la Policía Nacional. En el sector La Higuera de la provincia del Ceibo alegando el mal estado que se encontraba para que se impartiera docencia, decenas de personas decidieron prenderle fuego a la escuela pública. Cientos de productores agropecuarios marcharon hoy en Baní en protesta por la falta de suministro de agua de regadío que reina en la provincia de Peravia. El sacerdote Ramón Alfredo de la Cruz Valdera fue posesionado hoy como nuevo rector de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra en la ciudad de Santiago. Y para ampliar estas y otras informaciones, acompáñenos en las redes sociales a Noticias 7.